Vimos también como el presidente Lenín Moreno también se separaba de los restos de UNASUR, porque ya eran restos que cada una iniciativa que lamentablemente se tornó ideológica, se tornó en depresión política incluso, se trata de manipular elecciones en algunos de los países que no fueran de su tendencia ideológica. Nace ProSur, del cual le damos el respaldo completo. Vamos a tener una agenda muy intensa esta semana aquí en Venezuela. Habrán algunos enviados desde el gobierno encargado para respaldar esa necesidad, pero no hemos decidido todo, decíamos. ¿Qué opinión le merece el gabinete? Bueno, no hay gabinete, hay insurpación de funciones. O sea, hemos visto no sé cuántos cambios en los recientes años. Pero por cualquiera de los escenarios, lo que veo es un régimen muy débil, un régimen que ya no tiene respuesta, un régimen que no gobierna, sino canta victoria por tener un día más usurpando funciones, que no ha dado respuesta todavía al tema eléctrico, que hoy tenemos fallas en la fluctuación del sistema a nivel nacional, sectores que todavía no han podido llegar a la luz, que no controlan el orden público, que la cadena de mando está rota, que no hay respeto a lo interno de las Fuerzas Armadas por quien ha fracasado en un modelo y en la corrupción. Así que, juega el gabinete. La gente lo que está esperando es ver soluciones, están usurpando funciones. Y de nuevo, lo único que refleja en este momento, hasta ahora, sin saber información, sin tener claro por qué lo están haciendo, si es que ya muchos se fueron y no están aquí, por eso quieren sustituir algunos elementos, es decir, hasta ahora, lo que pude dar son suposiciones, porque no tenemos información precisa, cómo acostumbra el régimen a no dar todavía hoy información precisa con respecto a lo que fue la falta de agua. Así que, sería...